Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. La verdad que, como vos decís, disfrutando de este día maravilloso. Hermosísimo, sí, sí, fenomenal, ¿no? Este calor me vuelve loco, me encanta, me fascina. Te gusta, ¿no? Lindo, lindo. Ella es de sudar mucho, cuando va al baile. Se talcó y todo, viste, pero suda mucho. ¿Cómo andás? Muy divertido, muy divertido. Muy bien, querido, muy bien. Después de un fin de semana muy lindo. Ahora pasaste bien con tu familia, todos, ¿no? Tranquilo. Lo que pasa es que es un día, honestamente, que a mí me da mucho dolor. Porque pienso en mí que uno no tiene un montón de cosas. De hecho, la madre de mis hijos, y pienso que ellos sufren y sufren a la par. Y hay mucha gente que no tiene la mamá. Entonces, vos ves algo que festeja. Tendría que ser algo más light, ¿no? De la familia, todos, pero así específicamente el padre, la madre. Siempre hay alguien que le falle el padre a la madre. Y sí, claro, claro. Yo tenía una... Había escrito un monólogo de la propaganda de Coca-Cola, que la mamá era divina, el papá divino, la bueno divino, y venía papá Noel y le traía los trenes eléctricos a los chicos, y los karting, y todo, y el papá Noel gordito se reía, eran todos felices. Digo, nada que ver con lo que es la Navidad. ¿Qué te pareció ayer la nota de mi ley? Mirá, me molestó mucho el tema... La agresividad de mi ley la critico, ¿sabés? Estoy hablando lo mismo con Carbonell, que ella lo justifica un poco diciendo, él es así. A mí me parece horrible. Sí, es horrible. Es su personalidad, claramente. Por eso la indulgencia de Macri hoy también la critiqué. Yo lo critiqué, lo critiqué a mi ley por lo que dijo en la nota, lo critiqué a mi ley por lo que dijo Ginés González García, no por las críticas. Las críticas se las decimos vos y todos nosotros, ¿no es cierto? Siempre. Pero el insulto, el insulto, esté fallecido o no, ¿no es cierto? Eso yo lo rechazo, eso descalifica a quien lo da, ¿sabés? Digamos que Ginés González García nunca fue santo de mi devoción, pero a un muerto, y más a un presidente. No. Lo puede decir una bestia en la calle, que se llama, pero un presidente tiene... Además, tendría que mandar las condolencias a la familia. Esto habla... Más allá de criticarlo, exactamente. Vos lo criticás, porque yo coincido, la muerte no hace a las personas malas buenas, pero vos respetás ese momento. Por supuesto. Esto es lo mismo que pasó con la trota Santillán. Es igual. Sí, claro. No te hace más bueno o más malo, pero está muerto y no se puede defender. Totalmente. Entonces, vos lo criticás, pero el insulto... Vos lo criticás, mire, hizo esto, 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 y tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Pero el insulto no. Porque además el insulto descalifica al que lo da, ¿no? Obvio. No volvés. Totalmente. Que lo mismo con lo de Cristina y el cajón. Sí, horrible, horrible. Todo. Una sucesión de odios que no tienen... A ver... Totalmente. Desde tu carácter de médico-psiquiatra, ¿está hablando para Yuyito y la claque? Yo no lo... Es una muy buena pregunta. Bueno, obviamente, para la claque habla. Viste que la otra idea, pocos, pero aplaudieron. Yo digo, los que aplaudieron, mamita. Sí. Entonces, es un muy buen punto este que vos decís, ¿no? Porque yo lo veo... Cuando vos hablas a tu claque, si sos presidente, estás cometiendo un grosero error y no te va a ir bien. Yo lo veo como enamorado, empoderado de mostrarle a la señora Yuyo que es macho, que él va por todo, que él se lleva el país por delante. Y se está equivocando, porque el golpe va a ser más fuerte. No golpe para voltearlo. Digo, el golpe con se siente con la realidad de saber que hay un 70% de personas que pensamos diferente. Sí, sí. Y el tema de los modos. Por eso hoy cuando Macri, viste, intentó justificar... Digo, no, no. No, un rol de Macri es decir, no, mire, yo fui presidente. Te critica todo, ta, 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 ta. El insulto no, porque el insulto termina siendo una forma de violencia. ¿No? Además, raro que Macri, que es todo lo contrario, avale eso, porque Macri es todo lo políticamente correcto. Sí, sí, sí. Yo nunca lo escuché insultar, digamos, la crítica más. Por eso es un punto tan... Tan mal, porque esto, que a veces esto lo veíamos en el maltrato, en Cristina, en Néstor, digo, pero qué barbaridad, estamos condenados a... ¿A qué nos basuré? ...de personaje, porque marca una patología, digamos, Millet tiene una patología psicológica, por eso claramente es así, ¿no es cierto? Sí, hay un desfasaje, en algún momento se le suelta la cadena. Es más, en el reportaje de ayer, en algunos momentos se brotaba, ¿viste? Porque no mantiene una... Sí, se transforma. Se transforma. Sí, sí, se le suda a violencia y es feo. Se transforma. Y por supuesto que además, y yo me solidarizé tanto con Marcelo Bonini, porque lo que dijo es absolutamente injusto, Marcelo dio una información que cuando la rectificó, como nos ha pasado a nosotros, no es mentir, mentir es cuando vos decís algo, sabiendo que efectivamente es falso y lo mantenés. Nos ha pasado, decís, bueno, una fuente X, te da una información, después la rectificás. No sos un mentiroso. Yo también, a mí mil veces me equivoqué y salí y dije, bueno, lo que dije no era, perdón, no estaba chequeado, disculpenme, pero es periodista. Obvio. Esa es la importancia que hace. Cuando un periodista se rectifica, es porque es creíble. Vos si me disculpas, yo también quiero solidarizarme con Marcelo, pero veo también que mi ley le pega a los mismos que usó, porque a todos nosotros nos utilizó para llegar. Es una cosa realmente muy mala, muy mala, muy fea, porque repito, es lo que hacía el kirchnerismo, y es lo que hace Trump. Hoy hay una nota muy interesante al exeditor del Washington Post. Cuando vos no tenés argumentos, vos descalificás. Ahora, yo creo que con, vos me vas a entender lo que te digo, con la seguridad que tiene en el insulto, y en el basureo, y en el bastardeo, debe tener un plan para que todo salga perfecto. O sea, no debe contemplar la posibilidad de fallar. De fracaso. Porque cuando uno contempla la posibilidad de fallar, trata de hacer lo más prolijo posible el retorno. Bueno, sí, sí, sí. Mi ley tiene, por eso, yo en esto que generó todo en mi vida, todo un Jordán, esto del síndrome de Ubris. Mi ley tiene un síndrome de Ubris como lo tenía Cristina. Obvio. Mi ley cree que todo lo que dice es la verdad. Y otra pregunta es, si le va mal, lo vamos a tener que ayudar a los mismos que él denosta. Y si le va bien... Absolutamente. Y si le va bien con ese carácter, y después de lo que dijo ayer, ¿se convertirá en un autoritario? Totalmente, totalmente. Totalmente. Me dejó... Pusiste ahí un tema muy fuerte, ¿no? Y, por supuesto, que los opositores cometen un grueso error cuando le responden, en los términos que alguna vez le responden, ¿no? Porque, mira, esto me lo enseñó Babi, un gran maestro, no de la medicina, de la vida que tuve yo, que fue el profesor doctor Nicolás Lavalle, ¿no? Un gran médico, un gran clínico gastroenterólogo, ¿no? Y él me decía, mirá, Nelson, los insultos y las ofensas nunca, nunca se contestan. Bueno, ¿no? Con mucho tiempo... Porque los insultos descalifican al que insulta, y vos cuando lo dejás sin nada decís, señor, este es tu cruz. Este realmente, ¿no? Críticas esto, aquellos se contestan, por supuesto, discuten, además, insultos, ofensas, nunca. Lo mejor que hay cuando vos, cuando insultas a esta gente, es tratarlos de usted. Sí, sí. Pero vos no sabés cómo cambian. Esto me pasó con sindicalistas, me pasó... cuando dicen, vos, Alfred, sos un facho, discúlpeme, y ahí, automáticamente, el tipo... Totalmente. Le pusiste el pretal. Automáticamente, se trata de señor, y se asusta. Pero lo mejor que hay siempre, ahora, a presidente, no hay que llamarlo más Javier, hay que decir, presidente de la nación, usted se equivoca. Es así. Creo que está... Es así. Es así. Ponerlo en su lugar. Totalmente. El otro día, él dio una cifra equivocada a la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Cuando dijo que había ocho empleados por cada alumno. Era al revés. Bueno, se rectificó, punto, y aparte, y terminó. Listo. Es así. También se equivoca. Que si él supiera que nadie le quiere pegar para que se vaya, sino para que aprenda. Y no pegarle, sugerirle, porque los errores de él son terribles. Sugerirle. Porque uno cuando lo critica, mirá que yo cada vez que lo critico, aclaro que lo voté. O sea, ¿qué más querés? Que el tipo que te votó te esté diciendo, Javier, esto no. Por supuesto. Por supuesto. Obviamente. Pero más claro agua, ¿no? Porque es feo cuando hay que decir su graciosa majestad, ¿no? Ah, no, es horrible. Eso es horrible. ¿Cómo es que decía el turco así? Esto de los que se agachan, ¿cómo es ese saludo real? La referencia. No. Decía los genuflexos. Ah, los genuflexos. Sí. Uno puede ser cualicosa menos genuflexo. ¿Tratemos? No, totalmente. Que se dé cuenta del presidente. Totalmente. Bueno, Nelson, mañana seguimos. Qué alegría siempre conversar contigo, Babi. Un abrazo y a mí también me encanta. Un abrazo, Nelson. Fuerza, ¿eh? Buen comienzo de semana. Vamos, ¿eh? Gracias, querido. Muchas gracias. Chau, querido. Hasta mañana. Chau, chau. Sigan con Babi en Rivadavia. Chau, chau. Chau.